Bueno, pues vamos a comenzar hoy con el segundo bloque de fuente de alimentación conmutada que vimos el otro día. El primero era fuente de funcionamiento básico, topología básica. Un segundo bloque que consta de dos bloques a su vez. En este veremos lo que son moveros conmutados y promediados y circuitos de control. Hoy vamos a ver la primera parte de este segundo bloque, donde veremos mover los conmutados, mover los promediados y el circuito de día de control. Bueno, vamos a utilizar, igual que utilizamos en el primer bloque, como referencia básica el libro de HAB, de la historia de potencia. Tiene un tema dedicado específicamente a lo que es la parte de circuito de día de control, muy sencillo, muy didáctico. Básicamente el que yo voy a seguir, aparte de la transparencia, el que vamos a seguir para realizar algunas actividades complementares que tendréis que entregar. Algunos problemas propuestos. Y el libro de cartera, conversores conmutados, circuitos de potencia y control. Básicamente para la parte de realimentación, funciones de transferencia, filtro LC, etc. Básicamente estos dos libros que tenemos aquí. Vamos a dividir esta segunda lección. Primero veremos algún repaso ya de funciones de transferencia, conceptos que habéis visto en regulación automática y conceptos de estabilidad de dicha función de transferencia. Vamos a calcular la función de transferencia del filtro LC que utilizamos en el circuito de potencia del convertidor continuo a continuo. Estudiaremos el diagrama de bloques de la fuente de alimentación conmutada. Utilizaremos qué método de modelado existe y cuál vamos a utilizar. Y por último, consideraciones de diseño de enlazo de control. Bien, empezamos repasando algunos conceptos vistos sobre realimentación. Si tenemos el diagrama de bloques básicos de un sistema realimentado, tenemos por una parte que es la entrada, la entrada, x sub i, la salida, x sub cero, la ganancia, el enlazo abierto, g sub s, y la ganancia de realimentación, h sub s. Bien, imagino que ya todos sabéis que la ganancia de enlazo abierto, que es en la salida partido por la entrada, y la ganancia de enlazo cerrado, donde aparecen g sub s y h sub s. Sería la ecuación del sistema realimentado. En esta ecuación aparece la ecuación característica, que es el denominador de dicha ecuación, que como sabéis, determina la estabilidad del sistema. Bien, en esta ecuación tenemos que si el módulo de la ecuación característica es mayor que la unidad, la ecuación característica tiene módulo y fase, ¿verdad? Pues estamos hablando de realimentación negativa, que es la que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Por ejemplo, si la ganancia de enlazo, que es g sub s por h sub s, es muy grande, se puede considerar que tendremos solo, se desprecia la unidad frente a g sub s, h sub s, y por tanto aparece g sub s en el numerador y denominador, y solamente vemos que la fluidez de transferencia depende solamente de h d s. h d s, además, puede ser independiente, y normalmente muchas veces es independiente de la frecuencia. Puede ser una red de realimentación por resistencia, pues sabéis que en ese caso es independiente de la frecuencia de funcionamiento. Por tanto, nos interesa hacer que g s por h s, que la ganancia de enlazo, g por h, sea mucho menor que la unidad, para que el sistema solo dependa de h d s, y hacer que h d s sea independiente de la frecuencia, ¿vale? Si 1 más g d s por h d s, o sea, el módulo de la ecuación característica, es menor que la unidad, al poner un número menor que la unidad en el denominador, saldría g de s por un número positivo en este, vamos, un número menor que la unidad, nos daría un valor mayor de g sub s, en este caso, haciendo que el sistema pudiera tender, bueno, haciendo que el sistema tiene una realimentación positiva, en este caso tendría a osfilar. Por ejemplo, un osfilador, ¿eh?, sabéis que es un sistema realimentado, donde la realimentación es positiva, a partir del pequeño ruido que se genera, por ejemplo, al enchufar el sistema, ese pequeño ruido se va rectificando, una realimentación positiva, ¿eh?, y hace que el sistema, tal parado, pase a osfilar, que es una reconstrucción de un osfilador, se hace con una función de transferencia, cuyo denominador, la función característica, es la realimentación positiva. Tenemos que evitar estar en este caso, porque haría que el sistema nuestro se hiciera inestable, y al tener la pequeña señal de entrada, tendría a aumentar, 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 aumenta, tendría a osfilar, ¿eh?, y tendría a hacer el sistema inestable. En el caso en que sea efectivamente cero, es cuando algo partido por cero es infinito, y se dice que el sistema oscila. Se vuelve inestable. ¿De acuerdo? A medida que se va haciendo, menor que la unidad, podemos llegar a cero, y pasaremos a tener un sistema totalmente inestable. Gds partido por cero, da infinito. Por tanto, el sistema tiende a osfilar, a hacerse inestable. Habrá casos en los que no interese, en que se cumpla esta condición, como es el caso de los filadores. En nuestro caso no. El caso frecuente es el caso en que la realimentación, hemos dicho que es independiente de la frecuencia. En nuestro caso, utilizamos la realimentación a través de una resistencia de muestra, por ejemplo, ¿verdad? Eso determina una ganancia, una beta, pero esa beta depende de la resistencia, y la resistencia es prácticamente independiente, en principio, de la frecuencia, dependiendo del tipo de resistencia que sea. Hay alguna resistencia que sea bobinada, etc., pero independiente, vamos a suponer que es independiente de la frecuencia. Por tanto, el sistema no oscila. Si representamos, igual que antes, el sistema de lazo cerrado, vemos que la ecuación característica está formada por el producto de la ganancia de lazo directo por la realimentación, g por s. Y como es el caso típico de que está formada la ganancia directa por varias etapas, como ahora vemos, por ejemplo, en el caso de un amplificador para final, pues tendremos la ganancia directa por h que es la realimentación. Bien, entonces la cuestión está en que este valor sea mucho mayor que la unidad, estamos diciendo, ¿verdad?, para que el sistema se mantenga estable. En ese caso, se desprezaría frente a la unidad, y la función de transferencia, vemos que depende solo de h, que es lo que queremos conseguir. En este caso, la salida prácticamente sigue a la entrada, multiplicada por un coeficiente, dependiendo de la realimentación. Bien, la cuestión es la siguiente. A mí me interesa si h es constante porque es la realimentación, una vez que definimos el sistema, definimos una beta, que depende de r1 y de r2, de la resistencia de la realimentación, ¿verdad? Bueno, acordaros del caso típico de la fuente de realimentación, regulada o de la conmutada en este caso, a partir de un elemento nuestro. Me interesa que g1, g2 y g3 sean lo más grandes posibles, para que el producto por h1 sea muy grande. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo hacer tan grande como yo quiera g1, g2 y g3? ¿Yo puedo hacerlo tan grande como yo quiera? No. No. Porque podría haber problemas de estabilidad. Lo vamos a ver a continuación. La respuesta no es tan simple. Pues ya está. A un g1, g2, g3 sea muy grande, que es la ganancia de entrenamiento directo, y por tanto me aseguro la estabilidad del sistema. No es tan simple como eso. ¿Vale? Bien. Antes de empezar, hay dos cosas interesantes. Que es lo siguiente. A mí me interesa saber, primero, si un sistema es estable o no es estable. Primera pregunta. ¿Este sistema es estable? ¿Escriterio de Rho, no sé qué, no sé cuánto y tal, en lugar de la raíz, en liquid, en algún estudio. Calculo dónde está la solución del denominador, qué es la ecuación característica. Si está en una parte del semiplano, si está en otro, como habéis estudiado, en resolución automática. Ten en cuenta que las soluciones son L, M, 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 M. ¿Os acordáis de aquello, no? Bien. Pero hay una segunda pregunta. ¿Vale? Este sistema es estable. Pero siguiente pregunta. ¿Cuánto estable es? ¿Por qué me interesa saber eso? Hombre, porque yo puedo aumentar, disminuir las ganancias, y me puedo mover en unos márgenes. Es estable, pero, oye, es estable, muy estable, marginalmente estable, medianamente estable. ¿Eso cómo se mide? ¿Eh? ¿Cómo se mide eso? Bien. Para realizar el estudio, sabéis que hay diferentes criterios. El criterio de NICUI, que habéis estudiado en regulación automática, el diagrama de Bode, respuesta en frecuencia también, del sistema, lugar de las raíces. Son métodos que habéis estudiado en regulación automática. ¿Eh? Y nosotros vamos a aplicar estos métodos, en este caso, nuestra planta, que va a ser la fuente de alimentación conmutada. Bueno, vamos a aplicar estos métodos, en concreto, y además de Burry. Además de la estabilidad, en sí misma, como estamos diciendo, si es estable o no, pues interesa saber lo cerca o lo lejos que estamos de la inestabilidad. ¿Vale? Es decir, el sistema es estable. Bueno, ¿cuánto más puedo aumentar la ganancia del lazo antes de que el sistema se haga inestable? Que hay que calcular. Bueno, puedo aumentar más todavía la ganancia, pero hasta este punto, porque el sistema puede ser inestable. Vamos a utilizar el criterio de margen de ganancia y de margen de fase, que imagino que todos conocéis. Esto es lo que vamos a repasar. De margen de ganancia y de margen de fase. Y vamos a pedir estos parámetros del diagrama de Bode. Para posteriormente nosotros realizar el diagrama de nuestra función y ver cuánto vale el margen de ganancia y ver cuánto vale el margen de fase. Y en función de eso, diseñar nuestro circuito. ¿Vale? Corrigiéndolo o no corrigiéndolo, que es lo que se trata. Básicamente con el circuito de la alimentación. Bien, si recordamos, aquí tenemos la definición de margen de fase y margen de ganancia. Ambos parámetros miden la distancia a las condiciones de inestabilidad. ¿Vale? ¿Es estable y cuánto es estable? Valorada como aumento posible de la ganancia y de la fase. ¿Sabéis que si un sistema, por ejemplo, en fase, plantea un desfase de, 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 cercano a los 180 grados, como tenemos realimentación negativa que introduce otros 180, serían 180 más 180 nos acercamos a los 360 grados. Estaríamos pasando de una realimentación negativa a una realimentación positiva. Por lo tanto, el sistema podría hacerse inestable. Por eso, el 180 grados es muy importante. Aparece por aquí el límite. ¿En cuánto falta que llegue a 180 grados? Como ahora veremos. Porque estamos hablando de realimentación negativa. Si esa realimentación negativa que son 180 le añadimos o de fase de 180 serían 360 grados. Por lo tanto, pasaremos de positiva, de negativa a positiva. Aquí se ve perfectamente representando la ganancia de lazo que es el producto de la ganancia directa por la realimentación. Podemos hacer el diagrama de Bode representando la ganancia G y después representando H o G por H. Son dos formas que se pueden hacer. Lo comentaremos también ahora con un ejemplo. Esto quiero que quede muy claro porque luego cuando veamos el circuito de aplicación si no está claro esto no lo enteramos. Veré una fórmula o una serie de cosas pero no lo enteramos por qué se hace eso. Cuando vayáis al HAD que está muy bien explicado y veréis cómo se diseña el regulador si no enteráis esto entonces difícilmente podréis enteraros por qué se toma ese valor o no se toma otro. Aquí tenemos la definición de margen de ganancia y margen de fase. Vamos a ver cada uno de ellos. El margen de ganancia yo represento la ganancia de lazo G por H en decibelios y la frecuencia en el eje X frecuencia de funcionamiento y G por H en decibelios en módulo. El margen de ganancia lo que representa es el módulo igual que margen de fase lo que representa es la fase. Fijaros en lo siguiente cuando yo en cuanto estoy por ejemplo en este punto imaginaos que yo estoy diseñando mi sistema y me encuentro en este punto de aquí de la curva ¿no? Esto me está indicando ahora lo comentaré más despacio me está indicando en cuanto puedo aumentar yo en cuanto puedo subir la ganancia hasta que este punto corte al cero decibelios.